Ayer, cambiando de información, hubo una marcha en favor de la lucha contra el cáncer en esta ciudad de Moca. Nosotros tenemos un resumen para ustedes aquí en Acceso. Buenos días, hoy estamos aquí en la caminata Salud y Vida, una caminata que se hace tradicionalmente en el patrón de lucha contra el cáncer para que las personas tengan conciencia de lo que es esta enfermedad. Y para que sepan que sí se puede, que el cáncer primero tiene cura y que también caminar es salud. Por eso exhortamos a toda la población a que nos apoye a esta gran caminata que año tras año la hacemos. Le damos gracias también a todas las instituciones que año tras año nos apoyan, como la defensa civil, la policía, entre otras. Son muchas las instituciones que cada año nos dan el apoyo. Y gracias a los comunicadores por estar también con nosotros aquí en esta gran actividad. Dios mediante sí, todos los años las realizamos. Este es un año más que el patronato los coge de regocir, porque han sido muchas las metas y los objetivos que hemos logrado. Y hemos avanzado mucho. Y tenemos que hacerlas porque tenemos que concientizar a los jóvenes y a toda la población en general. De primero que se hagan su chequeo, de saber que hay que hacer ejercicio y de que tenemos que integrarnos a esta lucha que es un flagelo a nivel mundial. ...que nos están apoyando. Estamos muy agradecidos de la ciudad de Nueva York. Adiós, feliz de la vida, porque en eso lo hemos tenido, el mes de cáncer, vamos a terminar hoy. Con todas las actividades que hemos hecho, caminatas, que terminamos con esto, cooperativos, charlas, de todo lo que hemos hecho. Nos falta ahora la fiesta de los sobrevivientes, pero esto es en el mes de diciembre. Y todo el tiempo es el día del cáncer, porque el cáncer toca a cada día, a cada casa, a cada miembro, niños, no tienen que ver jóvenes, viejos. Entonces apoyemos la institución del cáncer. Es algo muy bonito, un poco fuerte, pero seguimos adelante. Por eso estamos sirviendo. Y esta es la novena caminata, salud y vida. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites. Bueno, felicidades al Patronato de Lucha contra el Cáncer, excelente caminata y excelente trabajo que han estado realizando nosotros desde este pedestal, desde Acceso Sin Límites, le decimos... ¡Felicidades! Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.